Los misterios, secretos y enigmas, con el regreso del Dr. File. Aquí comienza Mentiras Verdaderas. Claro que sí, muy buenas noches, bienvenidos. Es Mentiras Verdaderas que está en el aire, totalmente en vivo y en directo esta noche de jueves. Segundo episodio tras el regreso de nuestro buen amigo, el Dr. File. Qué gusto tenerlo por acá, doctor, nuevamente. Y hoy con un tema apasionante. ¿Será que somos testigos, nuestra generación, usted, yo, nosotros, de momentos bíblicos, momentos proféticos? ¿Es el juicio final a la iglesia lo que estamos presenciando? Estamos presenciando eso y mucho más. Señales reveladoras. Y también, nuestro país está viviendo una crisis moral y cultural de proporciones gigantescas. Toda la cristiandad hoy día tiene los ojos puestos en nuestro país debido a lo que ha ocurrido con la jerarquía de la iglesia católica. Tenemos una nota de contexto para este tema apasionante que comienza en este instante en Mentiras Verdaderas. Creo que han abusado mucho de la gente, de la confianza de la gente y han utilizado su autoridad para abusar. Nosotros, como creyentes cristianos, ya desconfiamos, ya no hay confianza en ellos. Y esto no es de ahora, es hace mucho tiempo, esto se viene arrastrando mucho. Se metió la credibilidad de la iglesia. Necesitabas que te acogieran, que te cuidaran, pero al contrario, vos te encontráis como con un enemigo. Siempre discutió con los curas que deberían ser casados, porque son hombres igual que nosotros. Que reconozcan su error, su falta y que paguen. Que los juzguen como laicos, como personas normales. Chile se quedó sin obispos católicos. El viernes 18 de mayo todos, en la conferencia episcopal, presentaron su renuncia ante el Papa Francisco, marcando un hito en la historia de la iglesia católica. ¿Será este el último capítulo de una larga historia, cuyo comienzo se remonta a las primeras denuncias de abuso sexual contra Fernando Caradima? Algunos dirán que esto comenzó varios años antes. ¿Se podría hablar de la crisis más grave que ha afectado a la iglesia chilena? Todo indica que sí. Si hasta hace pocos años era difícil encontrar en el mundo un país católico y devoto, esta iglesia ha conseguido hacerlo aún más complejo. Hace 10 años, un 73% de los chilenos se consideraba católico. Hoy, la cifra disminuyó a un 45%. Chile es el país que menos confianza tiene en la iglesia católica en toda América Latina. Pero Chile no ha sido el único país afectado por los abusos. Irlanda, Estados Unidos, Australia, Argentina, España y más hacen crecer la lista. ¿Qué dicen las escrituras bíblicas sobre esta crisis? ¿Existen profecías que anuncian el juicio final de la iglesia en el mundo? Descúbrelo esta noche junto a... Pues bien, ya estamos de regreso, estamos totalmente en vivo. Son las 10 de la noche con 10 minutos. Y tenemos a la iglesia en el banquillo de los abusados. Estamos viviendo tiempos escritos. Hay testimonio de las escrituras. Somos testigos de momentos claves para la historia de la iglesia. Doctor Fahel tiene la palabra. Por supuesto que sí, querido Eduardo y queridos amigos. Especialmente a los amigos, antes de responder, amigos, como aquí leemos harto, a todos los que escriban un buen comentario en hashtag Doctor Fahel MD, les tengo estos dos libros de regalo de el joven escritor de San Antonio, Rodrigo Castillo. Uno se llama Pancho Mentiras, el vuelo al fin del mundo, y Pancho Mentiras, las caretas de Dios. Así que, queridos amigos, especialmente para ustedes, estos dos libros muy interesantes de este joven escritor de San Antonio. Quedarán sobre la mesa y seguirán con algunos de ustedes. Recuerden utilizar el hashtag Doctor Fahel MD. Vamos a lo nuestro, vamos a esto. ¿Es este el juicio final a la iglesia católica? ¿Somos testigos de momentos clave para la historia universal de la iglesia? Eduardo, la respuesta dentro del contexto bíblico es que sí. Las profecías de que están en la Biblia, particularmente en el Apocalipsis, se están cumpliendo en estos momentos. Por lo tanto, eso es muy relevante. Y también, ojo, dentro de un contexto de tercera guerra mundial que se está viviendo... Lo que hablábamos la semana pasada. Dentro de un contexto de sexta extinción de vida en masa sobre la tierra, de corrupciones políticas, de desorientación, de hambruna, de desigualdades en el mundo... Bueno, respecto de la Biblia, uno puede decir perfectamente que el juicio final a la iglesia católica está profetizado en los textos. Pero antes de meternos, ¿dónde está señalado eso? Uno, y sobre todo para los cristianos de corazón limpio. Decir que, claro, muchos se consternan por esta renuncia de los 34 cardenales, por los delitos de pedofilia, pederastria y otras tantas cosas. Pero eso es señal también de que Jesús está en la tierra y que está peleando y luchando contra la trinidad diabólica. Y esto es muy importante, Eduardo, porque Jesús no pelea solamente con uno, un diablo. El diablo tiene tres caras. Al igual que está la trinidad santa... Así es. Ah, perfecto, ya. Entonces está Lucifer, que es el gran imitador, que uno lo puede encontrar en la iglesia y en las iglesias. Pero también está Leviatán, que es el rebelde, y uno lo puede encontrar en las guerras. Hoy día Trump amenazó con tirar una bomba atómica, por cierto, a Corea del Norte. Y también está en Belzebú, que es el colaborador, es decir, en los grandes gobiernos de la tierra. Por lo tanto, para los cristianos que tienen fe, que tienen el corazón limpio, estos tiempos oscuros de las revelaciones también son señal de que Cristo está en la tierra y está luchando contra el mal. Quiero entender, Dr. Fayl, que para los cristianos de corazón noble, que supongo son la mayoría de los cristianos, esto también, esto que vamos a ver y que vamos a conocer el día de hoy, es también una puerta que se abra a la esperanza. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Detrás de la oscuridad no está el dominio absoluto de la oscuridad. Está el Papa Francisco, que tiene la última palabra. Vamos a abordar eso también. Por lo tanto, estos son de alguna forma, a pesar de la consternación, son minutos de revelación divina que se está viviendo toda esta generación. Por eso yo digo, afortunados los que tienen la posibilidad de vivir en nuestra generación y darse cuenta de lo que se está, bueno, lo que está ocurriendo. Pero, directamente al juicio que hoy día estamos viviendo, un juicio moral, que ha generado una crisis gigantesca, uno tiene que leer básicamente el Apocalipsis 17 y que los textos bíblicos hablen por sí solos y que los amigos en casa lo interpreten. Pero dice lo siguiente sobre el juicio a la iglesia. Recordemos que es el Apocalipsis de Juan, donde un ángel, uno de los siete ángeles, se le presenta y dice lo siguiente. Ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto, que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Primer elemento, la gran ramera es, en este sentido, bajo todas las interpretaciones, la iglesia de Roma. Y los gobiernos, los reyes de la tierra son los gobiernos que se han coludido también en toda esta maldad que lleva milenios. Después, y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro que estaba llena de las cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. Cuando uno habla de siete cabezas, las siete colinas de Roma, importantísimo, porque esto es lo que se está viviendo. Un juicio tremendo pero anunciado por eso hay que estar de alguna forma atentos a las revelaciones divinas. Y también, muy cortito porque es mucho más largo, dice y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas que repugnantes de la tierra. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Borracha de los sacrificios y de los abusos que han cometido los sacerdotes, muchos sacerdotes. Las siete cabezas significan siete montañas sobre las cuales se sienta la mujer y dice las aguas que viste, esto es lo último, donde está sentada la ramera significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas y los diez cuernos que viste y la bestia salvaje estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. La destrucción total. De la iglesia. Esta interpretación señala eso, señala que en términos muy generales al final de los tiempos la iglesia de Roma va a padecer el juicio final, la ira de la divinidad y de todos aquellos pueblos, lenguas, naciones que de alguna forma se han visto burladas por ella. Por lo tanto, son tiempos de revelación en los cuales se enmarca lo que vamos a conversar hoy día. Por eso hemos traído esto, el martillo del juicio. Cristian, doctor Fael, ¿cómo finalmente llegamos a esto? Porque conocemos día a día de lo que está ocurriendo hoy, pero ahí vemos el antecedente bíblico, aquí hay un largo trayecto, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de descomposición moral, hasta este punto de descomposición ética que tiene a la iglesia en este estado de jaque mate? Eduardo, las cifras son catastróficas de la iglesia. Las cifras de abusos uno las tiene que señalar para darse cuenta a la dimensión que se ha llegado. La pedofilia, mira, los números de los abusos de la iglesia evidentemente no son exactos, pero sobre la base de fuentes fidedignas, particularmente de una editorial que se llama Ediciones B, junto con otra serie de investigaciones, uno ha podido llegar a ciertas cifras de esta cosa que es aberrante que son los abusos. Y uno tiene que decir lo siguiente, va a aparecer aquí pronto las cifras con mucha más claridad, pero de los 420.000 sacerdotes dentro de la esfera católica 5.300 son obispos 415.000 sacerdotes pues bien las estadísticas señalan que el 95% de estos se masturba o se han masturbado como vemos en la gráfica. El 60% mantiene relaciones sexuales de modo habitual. El 60%. Así es. El 60% y son cifras referenciales. ¿Ya? Ahora, por cierto, dentro de estos, dentro de este 60% que mantiene relaciones sexuales habituales, el 12% lo hace con niñas menores de 14 años. El 14% con niños menores de 14 años. El 21% con adultos varones, es decir, actos de homosexualidad. Y el 53% con adultos mujeres. De ese universo del 60% de relaciones sexuales que vemos en la obra. Efectivamente. Ahora, el 26% soba a menores. Ole, como se decía, les tocan las piernas muchas veces. Algo bastante habitual en muchas partes. El 20% realiza prácticas homosexuales. El 12% es exclusivamente homosexual y según estos estudios, el 7% comete abusos sexuales graves contra menores. Tremendo. Esas son las cifras. ¿Podemos repetir la fuente, por favor, de estas cifras para que nos quede claro a todos? Por supuesto. Estas, primero uno tiene que decir algo claro. Los números no describen la realidad. Los números son referencias para hacerse una imagen. Las cifras que acabamos de ver son fundamentalmente de investigadores de ediciones B de Barcelona y yo las he corroborado también con otras investigaciones, pero no las voy a nombrar porque son muchas. Perfecto. ¿Ya? Pero esas son las cifras y ojo, es una referencia simplemente. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esto, querido, querido Eduardo? ¿Cómo se llegó? Uno tiene que decir, primero, se llegó por la corrupción de la jerarquía de la iglesia católica. Lo que siempre he dicho, los tentáculos de la corrupción y del mismo demonio que se metió en la iglesia. ¿Puede ser un ejemplo de este punto el, a mi parecer, grave error que comete el Papa Francisco cuando defiende a Juan Barros, cuando le da la espalda a la gente de Osorno que pide que se investigue y él dice no me han traído pruebas como que se fuera un detective? Por supuesto, mira, esta pregunta es tremendamente profunda y uno la tiene que observar de la siguiente manera. Primero, cuando el Papa Francisco asume su pontificado, desde mi punto de vista, las señales fueron correctas. Primero, la primera semana criticó a la pedofilia. Bueno, venía de venir Benedicto XVI que había expulsado a 400 sacerdotes pedófilos, pero él la primera semana perfectamente me acuerdo denunció la pedofilia y la criticó. Después, defendió a la homosexualidad, otra cosa muy relevante. Y lo tercero, entre muchas otras cosas, escribió la encíclica Laudato Si, que es la primera encíclica de carácter medioambiental que se ha escrito en la historia de la iglesia. Por lo tanto, las señales que estaba dando Francisco, el primer Papa de nuestro continente, desde muchos aspectos, aunque dolía la ortodoxia, evidentemente la ortodoxia, la jerarquía, estaban más o menos en un camino que era consonante con los cristianos de corazón limpio. ¿Ya? Pero todo esto se derrumbó cuando llegó a Chile, querido Eduardo. Acá empieza la debacle. Aquí comienza la crisis más profunda de este Papa y que hoy día tiene, bueno, al mundo mirándonos. Recordemos que llegamos a todas partes del mundo vía www.larred.cl, nos están viendo desde el mismo Vaticano, desde Rusia, hasta de Corea del Norte nos están viendo. Pues bien, se desmoronó todo lo que hizo el Papa debido a que, bueno, todos saben, comenzó a defender abiertamente a Juan Barros, el obispo de Osorno, que sobre él caía una serie de denuncias ultra consolidadas. Y lo defendió con una declaración que dio la vuelta al mundo y que fue lo que significó que muchos fieles se alejaran de la Iglesia. La visita del Papa, no muchos fueron a sus encuentros. Claro, sus mensajes. Y escuchemos lo que dijo en esta defensa que nos va a meter en algo muy relevante, que es lo que quiero hablar después de escuchar estas declaraciones que marcan, bueno, un tropiezo importantísimo de Francisco. Le voy a hablar. Papá, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos que en el caso del Obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al Obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barros, hay verdad. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Es claro? Todo es calumnia, dice. El día que me traigan una prueba contra el Obispo no hay una sola prueba. Es impresionante de esa declaración a lo que hemos visto por estos días, al acercamiento, al envío de una persona específica, de alta confianza al Vaticano para escuchar a la víctima. Hay un vuelco rotundo en el actuar del Papa Francisco. Por supuesto. Y también uno tiene que darse cuenta que en el momento que da estas declaraciones se hace cómplice se hace cómplice y encubridor de todos los actos que hizo el Obispo de Osorno y que, ojo, es solamente era la... todos estaban preocupados del Obispo de Osorno, pero la corrupción llegaba a toda la jerarquía y más allá. Al menos 81 miembros de la Iglesia están denunciados directamente por estos actos de abuso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y esto nos vamos metiendo con cosas doctrinalmente claves. Francisco redactó una carta doctrinal dirigida a los obispos de la Iglesia Católica el 20 de marzo de 2018 donde dice lo siguiente. Permítame un segundo doctor Fael. Es muy interesante lo que dice esa carta y yo quiero dejar planteada una pregunta que tiene que ver con el cruce de los hechos actuales a lo que y lo estoy leyendo acá que algunas personas también lo están señalando a lo que dirían algunas escrituras como por ejemplo el Evangelio de Judas ese Evangelio que probablemente usted si tiene una Biblia en este momento no va a encontrar porque tiene una historia aparte. Me gustaría que habláramos de eso después de la pausa. Seguimos revisando el juicio final a la Iglesia con el doctor Fael acá en Mentiras Verdaderas vivo y en directo. Recuerda utilizar nuestro hashtag y participar por los libros. del juicio de la Iglesia de las profecías vamos a hablar del Evangelio de Judas y por supuesto entre todos aquellos que utilizan nuestro hashtag que es Doctor Fael el que está ahí en pantalla doctor Fael ahí como estamos viendo en pantalla la palabra doctor estaremos sorteando estos dos libros Pancho Mentiras las caretas de Dios y Pancho Mentiras el vuelo al fin del mundo de Rodrigo Castillo Doctor Fael le había dejado planteado esta situación a propósito de las declaraciones del Papa Francisco y cómo podemos ligar esto que está ocurriendo hoy que nos toca directamente a nuestro país acá en Chile comenzó esta debacle según sus palabras y cómo lo podemos ligar con escrituras partíamos con la Biblia pero también el Evangelio de Judas usted quiere entrar al tiro en el Evangelio de Judas me gusta el Evangelio de Judas pero antes quiero decir lo siguiente porque habíamos quedado acuérdate Eduardo en la declaración donde Francisco defiende al Papa y el Papa redacta una carta doctrinal a los obispos de Chile que dice lo siguiente queridos amigas estos son textos del Papa Francisco en un pasaje reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación especialmente por la falta de información veraz y equilibrada esto tiene dos aspectos donde uno se tiene que detener el primer aspecto es que la información que le entregó la jerarquía no es veraz y está equivocada eso es lo primero pero lo segundo muy importante es que el Papa reconoce que se equivoca y por qué me detengo en esto porque desde el concilio vaticano segundo durante ese concilio se aceptó el dogma de la infalibilidad del Papa es decir el Papa cuando habla de moral y de doctrina no se equivoca eso es muy relevante porque este Papa está reconociendo su equivocación y dejando atrás un dogmatismo sobre la infalibilidad papal que evidentemente queda claro que no es así la infalibilidad papal es una asistencia divina entregada supuestamente a través de los cardenales que lo eligen y por lo tanto no se equivoca sin embargo el Papa queridos amigos los Papas también se equivocan y eso para todo lo que está viviendo la Iglesia es muy importante como lo vamos a ver más adelante relevante muy relevante ahora bien como tú decías en el Evangelio de Judas nosotros vimos estamos viviendo en tiempos proféticos dentro del dentro del contexto católico cristiano si las profecías se están cumpliendo de la Biblia pero al mismo tiempo aquí yo tengo en mis manos el Evangelio de Judas que no está en la Biblia que no está en la Biblia y que es un texto ojo anónimo del siglo segundo después de Cristo donde se presenta a Judas primero como el decimotercer apóstol muy importante como el mejor amigo de Jesús y el que mejor lo comprendía y también como una figura clave porque Él es el que entrega el cuerpo que reviste a Jesús para el cumplimiento de la salvación de la humanidad según la doctrina por lo tanto aparece como un colaborador del plan divino no como el traidor que era la historia que habitualmente nosotros conocemos de Judas por supuesto que sí libro clave este donde no lo podemos pero no lo vamos a profundizar hoy día espero que otro día porque merece un capítulo aparte efectivamente pero dice lo siguiente en un pasaje y que es lo relevante amigos porque uno lee estas cosas porque lo importante es el mensaje el mensajero no importa incluso es anónimo pero el mensaje este texto que yo les voy a leer tiene casi dos mil años y en un pasaje y que perdón casi dos mil años pero que además es de un descubrimiento reciente esto es de los años 70 ¿no? por supuesto que sí son todas las bueno forma parte de todos los evangelios que se han ido descubriendo a partir de 1945 y que también dan el contexto de esta nueva venida del mensaje de Jesús que fue borrado durante dos mil años esto fue perseguido quemado y tenemos un texto que les voy a leer un pasaje fundamental porque Jesús se encuentra con sus discípulos y dice ¿qué clase de gente son los sacerdotes? le pregunta Jesús a sus discípulos ellos dijeron algunos sacrifican a sus propios hijos otros a sus mujeres mientras entre ellos se honran y se humillan otros yacen con varones otros cometen homicidio otros cometen una multitud de pecados con desprecio a la ley y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre y mientras ellos se hayan inmersos en las obras de su deficiencia se van realizando sus sacrificios después de decir estas cosas los discípulos se callaron y Jesús les dijo ¿por qué os habéis conmocionado? en verdad os digo que todos los sacerdotes que están delante de aquel altar invocan mi nombre y en mi nombre han plantado árboles que vergonzosamente no dan frutos que no dan frutos y Jesús les dijo Él le dice a los discípulos menos a Judas Él es el Dios a quien servís el Dios de este mundo y es de esta manera que usurpará mi nombre y generaciones de gentes piadosas perseverarán con Él comparecerán los homicidas de niños los que yacen con varones y los que ayunan los demás que practican la impureza y el desprecio de la ley y el error y aún los que dicen nosotros somos iguales a los ángeles pero el Señor es el Señor que está sobre el universo el que dictamina en el último día serán avergonzados perdón doctor es que de reojo mientras escuchamos esto yo estoy mirando también lo que la gente va comentando a través del hashtag doctor filemv y pedían si podía repetir la última parte desde cuando señala aquellos que yacerán con varones porque ahí es bastante severa la cita de este evangelio de Judas lo menciona en dos partes al principio cuando lo dicen los mismos discípulos claro describiendo a los sacerdotes de hace dos mil años atrás o al menos mil mil ochocientos cincuenta años atrás otros algunos sacrifican a sus propios hijos otros a mujeres a sus mujeres mientras que ellos se honran y se humillan otros yacen con varones otros cometen homicidio otros cometen una multitud de pecados con desprecio a la ley e invocando tu nombre y en la última parte lo vuelve ahora lo señala Jesús según este evangelio los homicidas de niños los que yacen con varones y los que ayunan los que practican la impureza y el desprecio de la ley y el error y aun los que dicen nosotros somos iguales a los ángeles y que es lo relevante y profético querido Eduardo y amigos en casa pero es el señor el señor que está sobre el universo el que dictamina en el último día serán avergonzados y hoy día están siendo avergonzados frente a todo el mundo no solamente la jerarquía de la iglesia católica chilena sino que otras jerarquías también de la iglesia podríamos estar circunscritos dentro de este último día que señala este evangelio por supuesto que sí por supuesto que sí por lo tanto el mensaje es claro estamos viviendo tiempos de revelaciones para el cristianismo tiempos divinos y tiempos de la presencia de Jesús en la tierra queridos amigos así que quiero plantear algo a la luz de lo que hemos venido escuchando es doctor el celibato esto que tanto se ha hablado es el celibato realmente la causa de la perversión que hoy conocemos de algunos sacerdotes esa es una pregunta del millón que es la que se hace toda la gente y es parte de la discusión cotidiana esto tiene dos o tres dimensiones para abordarlo lo primero es que uno tiene que decir que en estricto rigor más que el celibato sea la causa de toda la corrupción que estamos viendo sexual en la iglesia es más bien dicho la perversión diabólica la que causa que no se respete el voto del celibato eso es muy importante la perversión diabólica la perversión diabólica porque que es el celibato y eso es muy importante el celibato es una promesa mediante la cual por un alejamiento de los placeres terrenales la persona que toma esa promesa logra la salvación espiritual por lo tanto está el voto del celibato está el voto también de la obediencia de la pobreza del silencio que es muy importante en el oriente por lo tanto la persona que cumple su promesa bueno en este sentido por esta acción de alejarse de los bienes materiales se se purifica y salva su alma ahora bien otra cosa es que el celibato se le imponga a todos pues porque uno puede tomar el celibato perfectamente si es un santo porque eso lleva a la santidad si tu cumples la promesa o sea hay personas que han mantenido santos de la iglesia que han mantenido el celibato y bueno son declarados santos el problema es cuando a todos se les dice que sean célibes eso es la primera gran reflexión ya podría uno pensar porque no le hacen opcional el celibato claro como una ofrenda personal ante la fe o exenciones pero lo imponen a todos esta es la primer el primer la primera dimensión para hablar el problema ahora bien aceptando que la iglesia lo ha impuesto a todos los sacerdotes un acto que es bastante antinatural para el común de los de los normales no tener relaciones sexuales es antinatural sobre todo cuando uno se da cuenta que el 95% de los sacerdotes ha practicado la masturbación bueno nos mete a la segunda dimensión de esta gran problemática que es cuando la iglesia comienza a imponer el celibato a todos y que es lo que pasaba antes de este momento entonces eso nos lleva fundamentalmente a lo que son las tradiciones antiguas porque hace dos mil años Jesús estuvo con sus apóstoles todos los apóstoles sin excepción eran casados y tenían hijos Pablo incluso que no lo menciona es muy posible era viudo porque era miembro del Sanedrín y solamente los casados podrían ser miembros integrantes del Sanedrín ahora bien esto está escrito particularmente en estamos revisando la Biblia por supuesto que si esto está en Corintios 7 donde se hay un pasaje Corintios 9 5 tenemos esto hablan los los discípulos tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro es decir todos tenían esposas primer elemento fundamental o sea toda la creencia cristiana se basa en apóstoles que tenían sus relaciones sexuales normales y que parejas y que tenían hijos primer elemento segundo elemento fundamental es que uno se tiene que detener particularmente en la relación que tenía Jesús y María Magdalena ya porque acá tengo queridos amigos otro evangelio el evangelio de Felipe evangelio que no está en el canon de la jerarquía que ha renunciado y que está puesta en entredicho sino que son los evangelios secretos y descubiertos últimamente este es uno digamos el original griego también es del siglo dos y esta es una traducción copta del siglo cuarto y el evangelio de Felipe dice lo siguiente que es muy relevante Magdalena es denominada su compañera primera clave la compañera de Jesús y en otro pasaje del evangelio de Felipe dice la compañera del salvador es María Magdalena el salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar ellos le dijeron por qué la amas más que a todos nosotros el salvador respondió y les dijo por qué no os amo a vosotros como a ella por lo tanto en este evangelio que fue quemado que fue destruido y que se descubrió en 1945 en las cuevas de Nac Amadi en Egipto está diciendo que Jesús amaba María Magdalena y que la besaba ojo frecuentemente en la boca por lo tanto algo muy importante el hombre perfecto no es el hombre solo el hombre perfecto real es el hombre que está unido con su pareja muy relevante el hombre y la mujer unidos en un huevo de luz relevante por lo tanto primer elemento estamos viendo hoy día un celibato que está en contra de los mismos pasajes bíblicos o sea los mismos la misma historia de Jesús y de los apóstoles reconocidos en la Biblia y reconocidos en los antiguos textos secretos ahora bien existe otro evangelio muy cortito porque se encontró así un papiro que se llama el evangelio de la esposa de Jesús así se llama muy cortito que por cierto se hizo público el 18 de septiembre del año 2012 18 de septiembre inolvidable fecha para nosotros ya y también la traducción copta del siglo cuarto de un original del siglo dos después de Cristo griego y cito textualmente Jesús Jesús le dijo les dijo mi esposa los discípulos discuten si María es digna y Jesús les contesta puede ser una de mis discípulos por lo tanto este texto de esa datación está diciendo que María Magdalena ya no solamente Jesús la amaba sino que reconocía como la esposa de Jesús y al menos están ahí uno siempre bajo cuando ocurren estas estas situaciones divinas para los cristianos de corazón limpio uno tiene que recoger los mensajes ponerlos en contexto y la última interpretación los tienen los amigos en casa por lo tanto esta es la segunda gran dimensión del problema del celibato Jesús no era célibe porque besaba a María Magdalena en la boca los apóstoles tampoco eran célibes sino que eran en ese sentido hombres perfectos y la tercera dimensión del problema del celibato comienza con la institución es decir en torno del mira poco a poco comienza a imponerse esto de que los sacerdotes no puedan estar con mujeres particularmente comienza en el concilio de Elvira del año 306 donde todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de dar misa perderá su trabajo primer elemento perdón este año que lo acabo de notar año 306 sería el primer antecedente que habla de la imposición del celibato como una estructura una forma de ser de esta iglesia es la antesala porque exactamente en el año 325 en el concilio de Nicea se decreta que una vez ordenados los sacerdotes no pueden casarse por lo tanto de esta forma con otras cosas se proclama el credo de Nicea borra todos estos evangelios y los persigue a los que escribían en estos evangelios se les tiraba por las montañas para abajo bueno y desde entonces es decir desde el concilio de Nicea va a ir progresivamente en una serie de concilios imponiéndose esta idea del celibato pero que tiene muchas contradicciones porque mientras imponen la idea del celibato los papas tenían mujeres amantes sin embargo se va poniendo eso institucionalmente es decir se va teniendo dos mundos un mundo verdadero el oficial y el mundo oculto el mundo oficial es que hay que ser celibé el mundo oculto todos tenían hijos etcétera amantes se prostituían en Roma había prostíbulos por cierto para los sacerdotes de la época sin embargo uno tiene que mencionar querido Eduardo algunas cosas que son relevantes porque tienen que ver con el menosprecio de la mujer particularmente con el menosprecio de la figura femenina por supuesto claro y eso tiene que ver por ejemplo con San Agustín del 401 un santo de la iglesia fundamental doctrinalmente pero dice textualmente aquí en las confesiones de San Agustín que tengo aquí en mis manos texto del siglo bueno del siglo tercero cuarto dice a San Agustín porque recuerdo recordemos que San Agustín fue un súper pecador que después se arrepiente y se convierte pero dice lo siguiente bueno es al hombre bueno es al hombre no tocar a mujer y el que está sin mujer piensa en las cosas de Dios y en cómo le ha de agradar pero el que está ligado con el matrimonio piensa en las cosas del mundo y en cómo ha de agradar a la mujer y también dice en otro pasaje las confesiones de San Agustín son tremendas nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer que increíble increíble entonces claro estas cosas que uno está leyendo evidentemente van poniendo el marco de una situación que se va a ir consolidando en toda la cristiandad y que de alguna forma se va a ir se va a ir no menciono todos los concilios las acciones del Papa Gregorio VII en el año 1074 las acciones del Papa Urbano en el 1095 también todos en esta esfera de oficialmente generar una institución de hombres célibes oficialmente pero corrupta por dentro como vamos a ir viendo porque acciones de está llena perdón hemos visto aquí algunos antecedentes históricos pero me parece que se puede establecer como un punto de inflexión un quiebre que no solamente termina dividiendo la iglesia sino que también esta forma de entender el celibato como algo antinatura como algo pecaminoso como algo que te desvía del camino a la santidad lo que hace Martín Lutero en su momento claro porque Martín Lutero es clave hay un antes y un después de Martín Lutero en la historia de la iglesia de la cristiandad antes de Martín Lutero había una iglesia y una interpretación de la verdad de la revelación después de Martín Lutero aparecen las primeras iglesias y las bueno numerosas interpretaciones de la revelación y que dan paso a que hoy día haya más de 5.000 iglesias de base cristiana todas caracterizadas por el dogmatismo pero entre las cosas que hace Lutero proclama precisamente él mismo se casa para demostrar que la conducta ideal era la conducta de un hombre casado de hecho Martín Lutero buscando recordemos que está Julio II en el papado Julio II que lo que hacía era vender las indulgencias la remisión de los pecados y en el purgatorio para financiar la construcción de la basílica de San Pedro fue Martín Lutero el primero que en el 1510 cuando sale de Roma se da vuelta mira la ciudad de las siete colinas y dice esa prostituta de Roma la ramera que hablaba la ramera por lo tanto sobre todo para el mundo reformista posterior la ramera la gran prostituta de Roma era la iglesia católica en aquel tiempo entonces ¿qué es lo que vemos? vemos toda esta situación una situación donde Jesús y sus apóstoles eran tenían relaciones con mujeres normales porque esa es la perfección y bueno y muchos otros que y bueno toda la institución que se aleja de ellos y eso que ni siquiera estamos abordando el tema de patrimonios ni mucho menos y saquemos una duda doctor Fayl yo entiendo que el papa Juan Pablo II del año 92-93 dijo claramente que el celibato no era esencial para el ejercicio sacerdotal y sin embargo se ha seguido manteniendo ahora estamos hablando del juicio final a la iglesia católica de los últimos días estamos hablando de lo que está ocurriendo hemos revisado con el doctor Fayl esta crisis a la luz de las escrituras de la Biblia y de los evangelios prohibidos pero yo quisiera plantear la siguiente reflexión doctor será que la iglesia como institución como institución digo ha cometido abortos infanticidios le ha fallado a su pueblo la iglesia como institución cada uno tiene una respuesta querido Eduardo pero si me gustaría recordar al menos dos cosas sobre esa pregunta difícil el concilio del año 836 de Ix La Chapelle admitió en sus escritos que en los conventos y monasterios se han realizado abortos e infanticidios para encubrir las actividades de los cléricos que no practican el celibato año 800 por lo tanto en las catacumbas de muchos monasterios las cosas que se hacían bueno y que se siguen haciendo hasta el día de hoy son tremendas y al mismo tiempo uno tiene que recordar mira quizá la solución a todo este problema del celibato la dio San Ulrico San Ulrico ¿cuándo fue eso? ¿de qué año estamos hablando? San Ulrico murió en el 973 y aquí está apareciendo afortunadamente aquí tenemos a San Ulrico fantástico pero que es una persona que argumenta lo siguiente textualmente según esta síntesis y dice que basándose en el sentido común y la escritura la única manera de purificar a la iglesia de los peores excesos del celibato es permitir que los sacerdotes se casen y tengan sus parejas es decir gran parte de todo disponer la solución la dio San Ulrico pero los tentáculos del diablo dominan a la iglesia desde hace milenios y a otras instituciones por lo tanto querido Eduardo es un tema a resolver las iglesias protestantes muchas se casan entre los sacerdotes etc ahora bien hay cosas más profundas que el celibato mucho más profundas porque uno quisiera conocer cuál es el corazón qué es lo que hay en el centro de este problema cuál es el corazón del problema ¿cuál es el corazón del problema? mira bajo los estudios e investigaciones que uno ha hecho desde mi punto de vista de los antecedentes es el corazón del problema que se está viviendo hoy día con los denuncias de pedofilia y abusos y sacrificios de niños e inmoralidad de la iglesia está fundamentalmente en el código del derecho canónico ahí ahí está el código de derecho canónico publicado en 1983 de alguna forma protege a todos los sacerdotes de los abusos de los crímenes de los delitos que cometen en sus diócesis es decir el derecho canónico significa una protección institucional a todos los sacerdotes donde el único que tiene la última palabra es el papa por lo tanto Francisco en este minuto tiene el sartén por el mango si quiere dar una buena señal pero me permito señalar algunas cosas sobre el derecho canónico para que sepan cuáles son las penas pues el libro cuarto casi nadie lee este derecho canónico yo me permití leerlo un poco y me fui al libro cuarto de las sanciones de la iglesia esto es como el código civil que rige a los sacerdotes por supuesto que si el canon 1312 dice que las sanciones penales dentro de la institución a los delitos van a ser van a ser penas medicinales o censuras o penas expiatorias o penitencias en el canon 1339 se habla de amonestaciones al que está próximo a delinquir que amonesta claro en el canon 1340 la penitencia puede ser una obra de religión piedad o caridad en el canon 1347 amonestación y después censura y lo más grave a lo que se puede exponer un sacerdote que ha sido descubierto en delito y esto es oficiado por el papa así es lo más grave está en el canon 1395 que es el pecado contra el sexto mandamiento del decálogo es decir no cometerás actos impuros es castigado con la suspensión y después si persiste puede llegar a ser la expulsión del estado clerical o sea te violas a un niño y la máxima pena es que te expulsen de la iglesia y esto perdón doctor Fahel es bien relevante considerando que muchos de estos casos que se investigan a través de la justicia ordinaria han estado ya ya no son posibles de ser castigados sino que simplemente se determina si es verdad o mentira la acusación pero no tienen un castigo mayor el derecho canónico que si podría castigar de verdad porque ahí no hay prescripción del delito simplemente los castiga de esa manera no te había terminado y precisamente hay prescripción Eduardo en el canon 1362 la acción criminal prescribe después de tres años tres a partir del día del que se cometió el delito y en algunos casos cinco años por lo tanto uno puede darse cuenta y hay otro hay otro pasaje del canon 1395 donde dice que el pecado que lo haya cometido con un menor que no haya cumplido los 16 años textualmente debe ser castigado con penas justas sin excluir la expulsión es decir uno está frente a un canon a un código de derecho canónico que es una verdadera bueno una gran plataforma jurídica para proteger por eso Ricardo de Sati cuando llega después de Roma dice yo apliqué los códigos el decreto aplican esto no es severo entonces no es severo y uno tiene que decir esto lo siguiente porque el diablo está metido adentro y uno tiene que saber lo siguiente que los peores pecados lo que más le gusta al diablo es la inocencia por lo tanto Eduardo tenemos un código que si se quiere avanzar en esta mutación que está viviendo la iglesia la crisis que se está viviendo significa una mutación no solamente moral sino que doctrinal bueno el código se tiene que reformar o reformular porque esto es básicamente protección para todos los delitos no hay mayores penas tremendo durante la tarde mientras conversábamos con el doctor preparando lo que sería este episodio estábamos hablando de los juicios emblemáticos e históricos de la iglesia y hay una compilación me gustaría que recordáramos algunos de esos que pudimos conversar esta tarde doctor me gustaría que uno que a mí particularmente me llama mucho la atención es lo que sucedió con el papa Gregorio el magno que manipuló y esto es algo que hoy en día ha estado tomando también fuerza porque de alguna manera sustituye la imagen potente que podría haber llegado a tener María Magdalena y sin embargo él distorsiona el sentido de la experiencia de María Magdalena en los evangelios por supuesto que sí uno tiene que nombrar en este juicio simbólico que vamos a hacer para eso trajimos el martillo de los jueces ¿ok? porque Gregorio I Magno padre de la iglesia del siglo V muerto en el 604 lo que hace es consolidar una campaña de difamación contra María Magdalena que sabemos que era la mujer de Jesús particularmente queridos amigos tomando quien empezó todo esto que fue Efraín de Siria otro doctor de la iglesia empezó a mezclar las Marías que aparecen en la Biblia porque la Biblia hay varias hay varias Marías la iglesia ortodoxa por cierto las separa todas pero que es lo que hace Gregorio I Magno tomando las manipulaciones de Efraín de Siria particularmente queridos amigos en la homilía 25 del año 591 recogida por la patrología de Miñe volumen 78 libro segundo homilía 25 Gregorio I señala lo siguiente ¿y quién si no María Magdalena ha de ser esa pecadora arrepentida? ¿y quién si no María Magdalena puede ser esa mujer adúltera? ¿y quién podría ser esa María que vivía en Bretaña si no María Magdalena? por lo tanto ¿qué es lo que hace Gregorio? lo que Gregorio I lo que hace es formarte el arquetipo de la pecadora prostituta arrepentida que se redime por las palabras de Jesús el modelo cristiano lo tenía Pedro lo tenía ahora María Magdalena prostituta arrepentida pero falsificó la verdadera historia y la verdadera relación que tenía con Jesús María Magdalena por lo tanto queridos amigos Gregorio I pero Magno culpable por manipular la historia verdadera de María Magdalena si me permite un segundo doctor Fahel hay un documental que se llama Las dos Marías que es relatado por Sigrid Weaver la actriz por ahí lo pueden encontrar dando vueltas en Youtube y ese documental habla justamente de este trabajo que se hizo con la figura de María Magdalena hay muchos libros también que hablan que incluso pondrían a María Magdalena a la altura de una mujer que era capaz de colaborar económicamente con los apóstoles por lo tanto ella podría haber peleado o al menos disputado la jerarquía máxima de lo que posteriormente sería esa iglesia de Cristo uno de los primeros juicios emblemáticos el otro juicio que me gustaría recordar con usted doctor Fahel es esa casa de brujas y la persecución contra las mujeres estamos viviendo momentos claves en nuestro país y en el mundo entero sobre la reivindicación de la mujer y por lo tanto este punto de la casa de brujas a mí me parece clave también para entender de qué hablan las mujeres cuando dicen por favor paremos paremos efectivamente paremos de la casa y de la persecución a las mujeres y esto nos tiene que remontar precisamente mira la santa inquisición se dice mira uno dice que mató a 500 mujeres la historia oficial de la iglesia dice que mató a 500 mujeres pero en realidad mató como a 500 mil antes de que empezara digamos la inquisición se venía llevando una casa de brujas y una persecución a las mujeres que me voy a permitir revelarlas a partir de un texto de Etienne de Fuguer del siglo XII Etienne de Fuguer capellán del rey de Inglaterra Enrique II de aquel tiempo en el libro de los caminos este capellán sintetiza los tres grandes pecados de las mujeres de la época para que se den cuenta queridas amigas en casa yo siempre les digo a mis alumnas a mis amigas en la academia en la academia que tienen mucha suerte de haber vivido en este en este momento porque en los últimos 50 años las mujeres han avanzado más que en los últimos 5000 años pero mira lo que dice la mujer es la portadora del mal recordemos si Eva supuestamente cosa errada porque el verdadero autor del pecado original es Adán eso es otro tema pero las damas damiselas camareras y sirvientas desvían el curso de las cosas usando prácticas en su mayoría culinarias es decir transmiten en secreto que se transmiten en secreto cual más cual menos todas brujas las damas elaboran minuciosamente entre ellas sospechosas mixturas comenzando por afeites los unjuentos las ceras depilatorias tras vistiendo su apariencia corporal para presentarse engañosas a los hombres de putas vuélvense vírgenes y de feas y arrugadas bellas y también dice en este texto pero claro hasta ahí el pecado es genial pero se transforma en algo mucho más grave cuando las damas preparan y distribuyen lo que evita la concepción lo que hace abortar matar el niño en el interior de las muchachas imprudentemente preñadas por lo tanto el primer pecado de las mujeres de aquel tiempo del siglo XII era tratar de ponerse un poco más hermosas los otros pecados son indóciles y agresivas cuando no se entregan a sus maridos que fueron impuestos por sus padres hermanos es decir no se entregan no están muy dóciles porque las obligaban a casarse no era una decisión personal no había libertad y lo tercero para sintetizar la principal malignidad que les atribuyen a las mujeres es la lujuria el lamerío es decir como no son felices con sus maridos impuestos buscan amantes y con ellos de alguna forma pueden ser más amables por lo tanto cuando uno ve que las mujeres son perseguidas acordemos San Agustín del 400 es decir se formó un sentido común doctrinal profundo también contra las mujeres de la época tremendo tremendo por lo tanto querido Eduardo y queridos amigos culpable por menospreciar a las mujeres y someterlas institucionalmente y doctrinalmente me gustaría que ese mismo martillo lo pudiéramos aplicar para los juicios actuales para lo que estamos viviendo hoy porque la historia ya está allá no podemos hacer mucho pero hoy nosotros somos testigos y también tenemos el legítimo derecho y el deber de ser parte también de la solución doctor Fay por supuesto y nosotros vamos a ser parte primero avisando lo que ha pasado esta semana ya es decir acabamos de ser testigos por cierto de un escándalo en Rancagua 14 sacerdotes son suspendidos por denuncias de abuso sexual en Rancagua y el obispo Alejandro Goich no sabía no tenía idea de lo que pasaba supuestamente esas son mentiras uno tiene que decirlo diga lo que diga pero se habla de la familia de la abuela de las tías de los hijos de las sobrinas es decir 14 sacerdotes bajo el mandato de la diócesis de Goich corruptos inmorales una vergüenza y hoy día nos golpeó otra noticia porque el párroco particularmente de Villa Prat Sergio Díaz Sergio Díaz del Maule tiró otra denuncia en este caso no solamente contra bueno todos los sacerdotes de la región sino particularmente contra el nuncio Ivos Coppola contra Ricardo Esati y contra los obispos que encubrieron según sus palabras violaciones a los niños terrible terrible tenemos un audio queridos amigos escuchémoslo estas son palabras de un cura que está tratando de llevar un poquito de luz a toda esta oscuridad vamos a escucharlo la verdad que yo estoy churriado con toda la iglesia o en la jerarquía ¿por qué padre? estoy churriado con el nuncio mire yo trabajo en todo Chile encuentro matrimonial y un cura violó varios cabros uno de esos alco tiene pena madre está emocionado ¿se emociona con esta situación? sí hablamos con el nuncio este es Capolo esto no puede ser nuncio en Chile siento que un bandido después de un año más de un año el tipo no nos habló nunca más el nuncio le entregamos toda la que la iglesia nos pide es la nunciatura insistí yo insistimos con los chiquillos y me dio cita a mí ¿me entiendes? me ayudó llegamos lloviendo con frío mojados como de uca y me llama el tipo y dice a usted no lo ha sido yo o sea no era por mí cura no era por mí es por los chiquillos que ya conmigo o sea ¿cómo nos va a estar con este nuncio? y el Papa en este confía o confiaba plenamente por poner un ejemplo así que yo queridos amigos es tremendo lo que dice el sacerdote Sergio Díaz es tremendo ¿qué dice usted en casa culpable o inocente el nuncio ante estas declaraciones? para mí culpable ok culpable el nuncio no escuchó a Sergio Díaz porque era un párroco humilde un párroco de corazón limpio que está tratando de sacudirse de toda esta inmundicia culpable pecar de omisión ni siquiera investigar lo que te están diciendo cuando no es una acusación menor es una acusación además que se viene repitiendo hay otros juicios emblemáticos voy a dejar solamente su apellido sobre su expediente doctor Fay Karadima al regreso de la pausa seguimos hablando del juicio final a la iglesia lo que dicen las escrituras y lo que estamos viviendo y por supuesto la esperanza para ustedes que son el mundo católico que están atentos a esta transmisión una pausa regresamos ya estamos de regreso junto a ustedes esto es mentiras verdaderas noche de jueves la cita es con el doctor Fay lo de hoy estamos hablando de la iglesia de como enfrenta este juicio y un momento de pobreza y de derrumbe ético que afecta a esta institución como está relacionado esto con las escrituras y como lo estamos relacionando de acuerdo a las investigaciones del doctor Fay con lo que estamos viviendo hoy en día escuchábamos las declaraciones de Sergio Díaz el párroco de Villaprat potentes declaraciones donde él denuncia a la jerarquía de la iglesia chilena el anuncio de no haberlo escuchado pero yo había dejado planteado un nombre que también es un juicio actual estoy hablando de Fernando Salvador Miguel Caradima Farinha sacerdote a quien muchos tenían por santo y emblema de toda esta crisis en Chile un hombre que despertaba vocaciones por supuesto calificado hoy día por el New York Times como preferido de la burguesía pinochetista y cercano a Jaime Guzmán Eliodoro Mate y otros así lo escribe el New York Times ahí lo estamos viendo aquí lo estamos viendo suspendido de por vida por cargos de pedofilia efebofilia es decir que le gustaban los adolescentes también y uno no tiene que olvidar la influencia que tuvo este sacerdote en la iglesia del bosque aquí en Santiago muy influyente y sus cómplices y encubridores como Juan Barros obispo de Osorno sus amigos Andrés Arteaga de la Universidad Católica usted profesor de teología en la Universidad Católica Horacio Valenzuela de Talca Tomislav Kolkertich de Linares que lo llamaban el Santito el Santito no si hay algo que uno puede observar acá es la cara del adversario así luce el adversario no un Santito tenemos una declaración fundamental antes de emitir el juicio que ya está hecho el juicio pero tenemos una declaración de Juan Carlos Cruz de las cosas que hacía de Sati perdón Caradima como todo empieza a tantearte de a poco y golpecitos que se yo y después cuando ya lo más fuerte para mí fue durante la confesión que yo le había contado ciertas cosas mías que tenía dudas de mi sexualidad que me preocupaba mucho eso o sea cosas que en ese momento o sea hablarlas con cualquier persona yo me me habría muerto ahí mismo en una sociedad muy distinta a la de hoy día también absolutamente distinta a la de hoy día entonces cuando yo le conté y yo me acuerdo y lo cuento en el libro me acuerdo patente el primer día que la primera vez que él empezó a tocarme más de lo normal y me dijo me hizo darle un beso y me dio un beso que se yo para mí mira mira como uno procesa las cosas yo le había contado todas estas cosas ya había sido a lo largo de un tiempo ya habían pasado ciertas cosas entonces para mí yo sentí que ese era como el como el arriendo que yo iba a tener que pagar para toda mi vida por las maldades que yo había hecho entonces yo dejaba que él me hiciera lo que me hiciera y me mandara y me dijera lo que lo que él quería y me 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 pegara me tocar esos puntos débiles digamos adelante de otra gente que él y yo solo sabíamos porque yo pensé la embarré y este es el pago de mi pecado en el fondo un sujeto despreciable que amparándose en el poder que le da la institución utiliza las vulnerabilidades de algunos para su provecho personal el gran imitador lo que hablábamos al comienzo lucifer lucifer se apodera de estos hombres para sus fines el gran imitador está dentro de la iglesia el diablo está dentro de su versión luciferina tentador abusivo porque uno yo también estudié tercero y cuarto medio en el colegio salesiano en el patrocinio sé lo que es tener una inocencia y enfrentarse a los sacerdotes mirándolos como si fueran buenos y no muchos los son muchos sí por cierto pero los malos están en las jerarquías como lo hemos visto por lo tanto el juicio a Karadima lo hacen ustedes ¿o no? ¿culpable? culpable Karadima también doctor Fahel acaba de decir algo que es clave para el siguiente juicio los malos porque los sacerdotes buenos los hay los hay por montones trabajando en silencio en las poblaciones probablemente con los que más los necesitan pero hay muchos malos que están en la jerarquía y dos que van a pasar al banquillo de los acusados en este momento forman parte de esa jerarquía Francisco Javier Arrazuriz y Ricardo Esati los arzobispos de Santiago yo trabajando en prensa de Canal 13 oportunamente estuve muchas veces con Francisco Javier Arrazuriz porque me tocaba cubrirlo mucho y cuando uno se va dando cuenta después del tiempo que va pasando cómo se fue transformando en un encubridor de todo lo que hoy día se sabe encubridor y también al mismo tiempo cómplice lo mismo que sucede con Esati no hay que olvidar estas cartas que se filtraron donde calificaban a Juan Carlos Cruz de una serpiente sí pues entonces ¿quién es la serpiente acá? ¿quién es la serpiente? ¿hasta dónde hemos llegado Eduardo? ¿hasta dónde se ha llegado? tenemos una declaración de Juan Carlos Cruz sobre estos dos arzobispos de Santiago encubridores es triste ver y yo la falta de humildad la falta de humildad porque del cardenal Errazuri del cardenal Esati de Barros mismo pero de los dos cardenales la falta de humildad yo no estaba Jimmy y José fueron al testimonio al interrogatorio de Errazuri y lo veían a los ojos y yo estaba pendiente y me estaban o whatsappeando o contando y hablamos después y mientras Juan Pablo lo interrogaba se notaba esta falta de humildad de estos hombres o sea decir que no sabían nada que no vieron nada cuando hay pruebas irrefutables que dicen todo lo contrario te fijas entonces yo no entiendo esta cosa bueno la entiendo porque sé que son seres bastante poco digamos cercanos a lo que tienen que ser te fijas obispos líderes portadores de Jesucristo que es lo que menos tienen te fijas pero esta falta de humildad de ellos de negar lo innegable es absolutamente triste y doloroso ver y que no aprenden nunca y que se paran y mienten y mienten y mienten sin parar yo no sé cómo nosotros podemos seguir permitiendo una cosa así nosotros como sociedad digo yo ahí la declaración impactante de quienes son las autoridades de la iglesia católica dos cardenales que no fueron capaces de escuchar a su a su rebaño son pastores que no escucharon a su rebaño no porque lo decía Juan Carlos Cruz mienten mienten y mienten la mentira es también otra cualidad del demonio doctrinalmente teológicamente hablando entonces que es lo que sucede muchas veces cuando el diablo se apodera de estas personas mienten tanto que después piensan que la mentira es lo correcto miente miente que algo quedará lo mismo con los pecados de tanto pecar de tanto encubrir piensan que todo está bien y todo esto cubierto por el código del derecho canónico e informando equivocadamente al papa e involucrando inscrándolo directa e indirectamente en todas estas acciones por lo tanto en este episodio de un juicio simbólico dentro de este contexto de revelaciones divinas culpables por encubrir y por ser cómplice de todos los desastres que estamos viendo hace algunos minutos bueno cuando el reloj había pasado apenas las 10 de la noche comenzamos esta reunión con el doctor Fahel mencionaba doctor Fahel cuán importante habían sido los acontecimientos acaecidos en nuestro país con la visita del papa francisco como él desde ese minuto marca un punto de inflexión en su actuar un punto de inflexión que termina con un hecho inédito y que causa revuelo a nivel mundial los 34 obispos chilenos que fueron citados a Roma a hablar con él con un cardenal que dijo no se nos voy y después parece que por lo interno le dijeron que tienes que venir 34 obispos renunciados es otro episodio más para un juicio crítico esta noche por supuesto los 34 obispos chilenos renunciados es que están aceptando sus errores y sus pecados primero que nada ahora bien uno tiene que decir que esto la verdad es que no querían renunciar y cuando partieron no iban con la idea de renunciar eso hay que decirlo el mismo Francisco Javier Errazu dice yo me quedo acá si total el patrón del fundo acá en Chile soy yo claro y si no lo citan tampoco es que ellos hubieran tenido muchas ganas de ir por supuesto no si no lo citan se quedan acá haciendo de la suya como la están haciendo el problema es que esta cosa de la renuncia de los 34 es una idea que vino directamente del círculo más cercano del Papa Francisco por eso renunciaron no por sus voluntades muy importante señalarlo ahora bien detrás mira yo no lo voy a leer pero detrás de estos 34 cardenales hay al menos 50 entre sacerdotes dioses sanos de Santiago dioses sanos de Punta Arena bueno diácono de Ancud dioses sanos de la Serena dioses sanos de Santiago dioses sanos de San Felipe dioses sanos de la prelatura de Illapel dioses sanos de San Felipe entre otros tantos que están bajo estos obispos corruptos es decir ojo que la renuncia de la jerarquía pero es lo que está pasando en Rancagua es decir 14 están metidos también en esta red de perdición humana por lo tanto es muy grave esto muy grave porque sacando a la jerarquía y juzgando a la jerarquía como lo haría Jesús en estos tiempos en realidad el problema no se va a acabar pero antes de dar nuestro veredicto queridos amigos tenemos una pequeña declaración sobre este caso o al menos que nos pone en el contexto de esta renuncia de 34 haciendo una especie de flashback porque todo esto que está ocurriendo ahora no solamente Juan Carlos Cruz James Hamilton lo dijeron antes sino que nosotros también lo señalamos las redes del diablo el diablo domina la tierra querido Eduardo eso está eso acuérdate de los pasajes cuando del diablo se le presenta a Jesús y te daré todos los gobiernos de la tierra porque el diablo es el que domina cuando uno habla de diablo habla de esta potencia espiritual negativa es un espíritu maligno que toma tres cuerpos la trinidad diabólica y que se diluye y que se expanden estas perdiciones vamos a ver esta declaración y testimonio más bien dicho de Juan Carlos Cruz a mí me encantaría decirles y se los digo a la cámara con toda la cara es que dejen de mentir que los chilenos no somos tontos Cardenal Errazuri Cardenal Esati Juan Barros Tomislav Collati Choracio Valenzuela y otros obispos no somos tontos yo soy católico y creo en mi iglesia pero no creo en las mentiras que ustedes nos llevan y también si me deja quiero aprovechar porque no quiero darles la tribuna a ellos tanto porque aquí si han pasado cosas ha sido porque las víctimas se la han jugado Eduardo esto es muy relevante cuando uno ve toda la jerarquía chilena y los más de 50 sacerdotes diáconos que están involucrados en esta red de corrupción e inmoralidad uno tiene que decir antes de tomar el martillo o tomando el martillo más bien dicho que no solamente son culpables de actos inmorales sino que también son culpables de apostasía son apóstatas son herejes y han provocado un sisma en la iglesia debido a la renuncia de Benedicto XVI hoy día hay dos papas en estricto rigor por la culpa de esto por lo tanto también pueden ser excomulgados se les pueden quitar todos sus privilegios expulsados de la iglesia debiesen ser también y sometidos claro a una justicia donde recién ahora este gobierno afortunadamente instaló la idea de que estos delitos que son verdaderos violaciones a los derechos humanos no prescriban nunca los delitos contra los niños son lo peor porque es la mano del diablo por lo tanto la jerarquía entera y aquellos que están detrás de la jerarquía chilena no debiesen volver a la iglesia y debiesen estar en sus cárceles o quizá donde los jueces quieran pero culpable ok voy a presentar otro nombre en la mesa doctor John O'Reilly el favorito de la elite John O'Reilly mira aquí va a aparecer este personaje que fue sentenciado a cuatro años y un día por el delito de abusos reiterados contra menores del colegio Cumbres afortunadamente el 21 de agosto del año 2015 el gobierno de aquel entonces revocó la residencia y será expulsado de Chile cuando cumpla la condena que se vaya de este país que se exilia de este país no merece estar acá está infectando nuestro país John O'Reilly que fue en gran medida el gran recaudador de bueno de mucho de mucho dinero se codeaba con toda la elite de nuestro país con los mate con los luxic con solaris con los gandarillas por lo tanto John O'Reilly culpable ahora bien necesito antes de entrar porque ya me doy cuenta que nos están quedando pocos minutos Eduardo antes de concluir uno tiene que hacer un juicio también en este juicio simbólico y dentro del contexto que estamos haciendo nosotros representando a aquellos que no tienen voz representando a los más necesitados de nuestro país a los abusados a los violados a eso representamos nosotros a tanto católico que tiene su corazón limpio y que se siente avergonzado de lo que han hecho sus sacerdotes y a tantos que fuimos católicos y que también huimos muchas veces al ver el actuar de algunos de esos pastores por supuesto y uno se tiene que detener en algo mira teníamos tantos otros casos pero yo recuerdo un caso de Mike Miglini del año 2002 que se dio en un en un informe de un canal eh cercano donde se plantea la complicidad de los padres y de las madres de muchos niños abusados y esto es importantísimo porque por ejemplo a John O'Reilly lo que los protege son las mismas familias entonces uno tiene que decir que también hay un juicio con todos los padres y las madres que sabiendo que fueron abusados sus propios hijos han dejado y no han hecho ninguna acción y no han denunciado hay complicidad hay complicidad y culpabilidad de ellos por lo tanto ojo esto que está ocurriendo en la iglesia chilena es un reflejo de lo que está ocurriendo Eduardo en todas las diócesis católicas del mundo entero tenemos casos en Irlanda tenemos casos una red de pedofilia en todo lo que es España liderado por Carles Gordó que decir del caso de Marcial Maciel tremendo tremendo qué decir del caso de Bernard Law en los Estados Unidos que es el caradima de ese país qué decir de tantos otros que han sido abusados dejados precisamente esta semana otra noticia que se suma es que el arzobispo también de Australia que el arzobispo de Australia fue condenado a dos años por también por encubrimiento Philip Wilson Philip Wilson por lo tanto lo que nosotros lo que nosotros estamos viviendo y sobre todo aquella comunidad cristiana que sigue el mensaje de Jesús estamos viviendo aunque nos consterné estamos viviendo un momento de gran revelación y esa revelación Eduardo es señal de que Jesús está en la tierra y está peleando contra el mal doctor ha sido una hora cincuenta y cuatro hasta ahora de conocer este momento crucial de la iglesia pero quiero preguntar algo tómese su tiempo ¿hay esperanza? ¿hay una luz de esperanza para la iglesia y para sus fieles? ¿hay una manera de recuperar la confianza? Eduardo Chile está en el ojo del huracán hoy día estamos viviendo una crisis moral y cultural gigantesca todo el mundo cristiano de toda la tierra está pendiente de lo que va a ser el papa Francisco en este caso ante la renuncia de todos los obispos chilenos ¿la va a aceptar? la debiese aceptar para dar una señal el papa Francisco es la esperanza en este sentido de dar una señal ahora bien la iglesia está mutando está cambiando las creencias están cambiando y en este sentido desde mi punto de vista el papa debe dar dos tipos de señales fundamentales la primera señal es una señal doctrinal es decir los principios teológicos de la iglesia se deben volver a pensar se deben volver a reformular gracias a todos los descubrimientos actuales gracias a los evangelios descubiertos ahora en 1945 y en este sentido doctrinalmente el papa debe dar una señal por ejemplo de enfrentar todo lo que es la teoría del Big Bang sobre el origen del universo y las consecuencias que tiene la teología enfrentar también todos los evangelios secretos de Jesús calificados peyorativamente por la jerarquía corrupta de apócrifos pero que son tan legítimos como los otros también tienen que aceptar doctrinalmente o dar alguna señal de que el verdadero autor del pecado original es el hombre y no la mujer debe también dar una señal de aceptar a los homosexuales en la isla de Pascua los homosexuales son sagrados no tiene nada de malo ahora que tiene de mal un cura homosexual claro bajo la inmoralidad para los dobles discursos pero si tú sabes que el cura es homosexual acéptalo así entonces se tiene que abrir esto se necesita verdad y doctrinalmente se tiene que enfrentar muchas cosas y el segundo aspecto es tiene que dar señales en lo moral lo que necesitamos en la jerarquía son curas como Felipe Berríos son curas como el padre Hurtado hay muchos curas buenos curas de parroquia curas que son los verdaderos cristianos de corazón limpio como Sergio Díaz a quien escuchamos esperanza y es de esperar que esta vez el Papa no se equivoque en lo que tiene que hacer yo agregaría solo un punto doctor Fael a todo lo que usted ha dicho tan magistralmente en este cierre en este corolario de esta conversación la iglesia también tiene que revisar el rol de la mujer dentro de su estructura lo veíamos hace un rato con la con la canallada que han hecho con la imagen de María Magdalena la mujer merece un espacio de igualdad también en la iglesia católica no puede estar relegada al rol de monjitas hace muy poco hablé con una monjita que no puedo revelar su nombre y ella me hablaba de el asco que sentían algunas de sus hermanas por tener que atender a Karadima pero no podían revelarse ni podían decirlo públicamente pero sentían asco de tener que atender comillas me lo dijo así a un viejo cochino no puede ser las mujeres no son sirvientas se lo agrego hay esperanza Eduardo por lo tanto hasta el próximo jueves hasta el próximo jueves entre todos aquellos que han utilizado el hashtag vamos a entregar estos libros a través de las redes sociales muchísimas gracias y recuerden que mañana hacemos un vuelco en total y tenemos un viernes sin censura en el humor doctor Fabio un gusto como siempre siempre vamos a entregar vamos a entregar y vamos a entregar a punto y y Gracias por ver el video.